Sigue feliz, feliz de estar acá, feliz que haya venido toda la hinchada, que nos den mostrando su apoyo, creo que va a ser muy importante para el día de mañana, nos van a hacer sentir en casa y es muy importante, ¿no? Viene con toda la anticipación, ¿no? Así es, creo que están tomando sus previsiones, la dirigencia, muy importante para nosotros, para poder llegar con un día antes y poder conseguir la victoria. ¿Cuál es el momento que estás viviendo como profesional de fútbol? Muy lindo, muy feliz, muy feliz por todo lo que estoy consiguiendo, lo que estoy logrando, muy importante para mí y para mi familia, ¿no? ¡Vamos! ¡Vive, campeón, Lord! ¡Vive, campeón, Liga, campeón, Liga, campeón, Liga, campeón! ¡Gracias! ¡Vamos a hacer lo mejor posible mañana y darle una alegría a esta gente! ¡Sí, muy lindo! Esperemos darle la alegría mañana. Tiene entonces la palabra de Vizcarra, el portero de la selección boliviana. Luego también vamos a conversar con el profesor. ¿Cómo se encuentran? ¡Sí, muy contentos para el recibimiento de todo el pueblo pandino y muy contentos de estar acá! ¡Sumiendo con la Vuelta Olímpica de Estrona acá, ganando y esperando resultados! ¡Sí, sí, que sea lo que Dios quiera! ¡Nosotros hemos venido a dar un gran espectáculo! ¿Cómo que te sabe el rival? ¿El rival que te vemos? ¡Oh, hartísimo! ¡Lo hemos analizado toda la semana!